Los tres mejores de Curicol, Spinoza, Cortés y Vera, el que hizo el gol. Un poco de tiempo. Vamos con los peores. Ah, sí nomás. Spinoza, Vera y Cortés. Valencia. La nota, por favor. Un tres. Bueno, lo hablamos, lo analizamos. Uno que maneja ese puesto, claramente, él tiene que tomar mejores decisiones, no es el jugador que necesita con lo que hoy día. Cuando Manuel me pregunta a mí, dentro de las preguntas, ¿te acuerdas, Manuel? ¿Le echa de menos Sala a Valdía? Claramente no le echa de menos, pero nosotros y el hincha le echa de menos a Valdía, porque no son iguales. Yo creo que hoy día se equivoca en tomar decisiones Valencia, en ir a buscar la pelota de Dan atrás y no generar fútbol. A él lo traen para que le juegue de tres cuartos hacia arriba y no lo hizo. Por eso se pierde volar, se pierde volar. Pero es culpa de un entrenador. ¿Eso es culpa de Valencia? Culpa de Valencia. Porque Valencia tenía que recuperar la pelota en su propia área. O sea, no había que quedar arriba. Puch, ¿qué es lo que hace en Católica? Basta, se queda arriba, espera, espera hasta que encaje. Pero acá está Moche, Volado, Blandi, que se tienen que quedar todavía. No, si pones malas notas y por poco tiempo tendríamos que colocarle a campo, el único que se salva con lo colo es Cortés. ¿Qué puedo garantizar que con estos anteojos que pone la nota, Toby Vega no se ve nada? ¡Vamos con el otro! Sanciojo de huevo. Y Zabralde. Capitán, referente. ¿Por qué uno va mal los referentes? Porque son los que tienen que exigirle mucho más. Yo creo que deme la nota. 2-5. Lento en la marca, da mucha facilidad en la actitud en general de todos los jugadores, pero él como más grande, mayor, creo que estuvo, es de los peores partidos que le estoy desarrollando. No estoy de acuerdo. Ahora la patada que pone para mí era roja. Esa patada ya es de rabia, es de nerviosismo, de no saber qué hacer. ¿Pasa que usted es para atrás? Eso pasa. No sé, yo creo que hubo peores. Pero bueno, son gustos. Para mí hubo peores. La próxima nota, vamos. No escucha ahora, volvió sin escuchar. ¡Mouche, tu amigo! Mi regalón, Mouche. Por eso uno va a lo referente. Creo que hoy día fue el peor partido que le he visto a Mouche. No tocó el balón corriendo detrás, lateral. Lo terminaron sacando. No tocó el balón, no encaró, no tiró centro. En general, no salió ni enojado. Se dio cuenta claramente que no había jugado bien. Fue el peor partido que le he visto a Mouche. La nota. Un 2. Ya. Carmona, que se fue expulsado, no está considerado como los peores. Sí. Ah, hay más. Hay más. Tenía Carmona también nota. Tenía más todo, pero por el tiempo tenía un 3-5 Carmona. ¿Cómo un 3-5? Mejor que Mouche. No se hicieron echar. Pero se sacrificó más, llegaba al suelo y todo. Esos productos, los más que está jugando, los más que no los comparto. Yo tenía anotado tres nombres para destacar dentro del desastre, aparte del arquero. Campo también. Tres nombres para destacar. Blandi, Valencia y Insaurralde. Y entre usted, entre sus nombres están entre los tres peores. Valencia, si Valencia no juega de... Falto que jugara con línea de 3 y Valencia en medio de Insaurralde, el ojo de la fuente. Pero no es culpa de él. Que lo contrate y juegue de central. Contrate lo de nuevo que juegue de central. No, pero si no es culpa de él. Para mí fue el peor partido de Carmona y de la fuente que hoy día le pasa con facilidad. Pero las notas las pongo yo, Marcelo. Así que cada otra vez se cagó Otero para dar las notas. Se cagó Otero para dar las notas, Marcelo. Cuando no tuviste este gallo acá al lado... Y aparte, antes de ir al bonus track, quiero hablar algo. Yo con lo... A Manuel de Tesano. A la taza con el guantá. Manuel de Tesano me echó la culpa de la nota que le puso a Parragué un cero. Yo no dejé las notas ni mis secuaces que están arriba. La puso él, pero yo me hago cargo. No, a mí me han atacado en redes sociales por culpa de esta sección que es suya y solo suya, que tiene una escala absolutamente incomprobable. Porque es... Bonus track, Manuel. A ver, ya. A ver. Bonus track. Vamos. Oh. Mario. Eres un tremendo técnico, pero como los grandes técnicos también le va mal. Mugriño le va mal, siento exitoso, pero tienes que... Tienes que ir. Yo creo que lo mejor que puede pasar es para Colo Colo. Traer otro técnico, pero ya no da, ya no da. Cada vez juega peor Colo Colo. Del año pasado hasta ahora juega peor. No resultó la nota. Un 1. Mal en los cambios, mal en la forma de plantear el partido. No tiene un sistema, no tiene una forma de jugar. Los jugadores no le creen o no lo entienden, pero ya no da. No da. Y en Colo Colo son resultados. Un 1. Un 1.